Cuatro meses después de presentada la iniciativa para que el Liceo Unesco sea declarado como institución benemérita de la educación costarricense, el proyecto ya se encuentra en una comisión donde se tendrá que votar para que pase al plenario. El proyecto del Liceo Unesco ya se encuentra en una de las comisiones, de las comisiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en este caso la Comisión de Gobierno y Administración. En esa comisión se verá el proyecto y los diputados estarán encargados de votar afirmativamente unánime, negativamente unánime, de mayoría positiva o de mayoría negativa y de minoría positiva o minoría negativa. Y es que de una votación depende el siguiente paso en la intención de que esta institución educativa de Pérez Celedón llegue a ser benemérito. En estos casos, si recibe el aval de la Comisión de Gobierno y Administración, el proyecto seguiría su trámite en lo que corresponde a plenario, donde los diputados en primer y segundo debate votarían la ley para convertir al Liceo Unesco en institución benemérita de la educación costarricense. El proyecto acaba de ingresar al orden del día. Va ahora a ser imperativo categórico para nosotros, los interesados en que el proyecto surja, mostrar interés e intentar que el proyecto avance lo más rápido posible dentro de la comisión, ya que durante este cuatrienio los diputados, por reglamento, por decirlo así, tienen alrededor de unos cuatro a cinco benemeritazgos permitidos. Son nueve los diputados de las diferentes fracciones que conforman la Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Como una forma de impulsar el proyecto, se realizarían algunos foros para que los diputados tengan el chance de conocer lo que significa esta institución educativa de Pérez Celedón. Más que todo, la idea de nosotros es poder motivar a los diputados a que conozcan la historia de Liceo Unesco y que vean la importancia de él a nivel del cantón. Estamos pensando, junto con la diputada María Vita Monge, hacer varios foros. Uno, lo más seguro en Pérez Celedón, pero sin embargo, el más próximo sería aquí en la Asamblea Legislativa, donde nos daríamos a la tarea de invitar un foro en el cual se invitarían a personas de gran trascendencia que han sido graduadas de Liceo Unesco, que cuenten su historia dentro de Liceo y cómo ha sido su desarrollo en la sociedad costarricense y en el mundo. Fue en el mes de marzo cuando se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto para que Liceo Unesco fuera declarado como institución benemérita de la educación de nuestro país.